Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como desbloquear las opciones de desbloqueo facial en el Redmi Note 5 Vale, por defecto si lo tienes configurado en la región española no te va a salir Tenemos que cambiarlo a la que pone Hong Kong, o por lo menos aquí lo tengo puesto Y no preocuparos porque no va a cambiar el idioma ni absolutamente nada, vale Lo único que vamos a desbloquear son funciones nuevas, en este caso el desbloqueo facial Bueno, buscamos Hong Kong, que no sé si estará por aquí... Es que ya os digo, parece que está alfabéticamente pero luego cambia bastante, es como de AZ y de AZ de nuevo, son dos veces Pero bueno, buscamos Hong Kong, que en este caso yo lo tengo puesto, lo buscáis vosotros Y una vez que lo tengamos, os va a aparecer dos cosillas nuevas Una es temas, que antes no venía Y si nos metemos en la pantalla de bloqueo, en este caso aquí, arriba Lo voy a acercar, a ver si enfoca, pone añadir datos faciales En este caso, pues si le damos aquí añadir datos faciales Nos va a pedir el patrón de nuevo, en este caso voy a poner yo el mío Y nos va a decir que va a activar la cámara dentro de tres segundos En este caso, pues tienes que estar preparados, vale Yo le voy a dar, me voy a poner mi cara para reconocerla Y bueno, vamos a ver, ¿no? Bien Vais a ver que está aquí la cámara Si nos ponemos aquí delante de ella, nos va a reconocer la cara ¿Que no os guste la foto que ella os ha sacado? Pues evidentemente, volvéis a hacer la opción Esto no tiene ningún tipo de problema Vamos a hacerlo Aunque estéis viendo la parte trasera, no pasa nada Porque lo único que sale es el marco de la cámara ¿Vale? Vamos a añadir huella dactilar Miento Añadir datos faciales Confirmamos Nos centramos bien en la cámara No sé si se verá más o menos así ¿Vale? Vamos a verlo hasta que se vea Sale la cámara Enfocando Y nos vamos A quedar quietos Pone que giremos la cara Añadido correctamente ¿Vale? Os lo voy a enseñar ahora aquí para que lo veáis Añadido correctamente ¿Vale? Pues le damos a Hecho Y listo Ahora vamos a ver si realmente funciona Bloqueamos No sé si me estoy encuadrando porque no tengo tampoco donde ponerme ¿Vale? Es la primera vez que hago vídeos de estos así Así que Si nos quedamos mirando Evidentemente Se desbloquea Lo miro Se desbloquea A un toque Y se desbloquea La verdad que es bastante rápido No es a lo mejor de los más rápidos Pero que La opción está ahí Y la verdad que Que muy bien Así que bueno Espero que os haya gustado este tutorial Porque es muy sencillito Muy rápido de hacer Y no tiene ningún misterio Y la verdad que la opción de desbloquear con la cara Está bastante bastante bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!